¡Idiota! ¡Me despide! ¡No viste! ¿No ves que está la abuela durmiendo? Pero si yo no voy a trabajar ahora, no comemos más. Me sobría un tipo de problemas con las drogas. Ella aporta para la comida. Porque claro, con mamá estamos en cuarentena sin percibir sueldo alguno. Es un segundito para ver una cosa, ¿eh? Mira, Alcira, yo lamento decirte esto, pero no te quiero hacer perder el tiempo. Se tienen que ir tu madre, vos y tu sobrina. Se enteraron de la OCE, que están viviendo acá y nos cortaron el suministro a todos. Disculpame la molestia, pero como tú tenés tantos contatos, en el Instagram, en Tele, en todo, yo estaría necesitando comunicarme con Encandia. ¿Con quién? Con Encandia. Encandia, Intendencia en Frente Amplio, selecciones pasadas. ¡Pobre! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! O sea, cómo hacer una tragedia algo gracioso. ¡Bienvenido, Bosto! ¡Pobre! No se puede creer. Bueno, bueno, yo soy esa. ¡Claro! ¡Cira, claro! ¡Con barba! Decís que todavía hay gente que no sabe ese desdoble de Agustín, Alcira, Bosto. No sé, hay gente que... Creo que hay gente que no sabe, hay gente que... Por ejemplo, el taxista que me trajo ahora, me conocía por el Facebook, por ejemplo. No. Por los videos de Alcira. ¡Claro! Ese es el que hace videos. Y claro, yo me registro a mí como que hace añares estuve en la tele y fue por eso que surgió todo lo... ¿En qué año nació Alcira? Creo que fue el 2008, 2009. Hace 12, 13 años. Un montón. Un montón. Estuviste tan en las mañanas. Estuve en las mañanas, sí, acá. Esto nació en el 10 y después estuvimos un rato acá. Ah, bueno. Y después he andado por todos lados. El bricolage. Claro. ¿Se acuerdan? Para las bricolage. ¿Cómo es el bricolage? Alcira... Alcira caló tanto. Caló tanto. Es que pensás en bricolage y pensás en Alcira. Lo creo. ¿Te acordás que dijimos hay que hacer cosas de bricolage para los niños? Y dijimos hay que traer cira. Alcira. Claro. Es mortal. Y bueno, y la verdad es que durante la pandemia, en este momento durísimo que seguimos viviendo, la humanidad, la verdad que Cata, acá la compañera de ustedes, me inspiró con sus clases que daba en Instagram. Me pareció un acto súper generoso. Y dije, qué lindo hacer algo para compartir con la gente. Los teatros iban a estar cerrados. Iba a ser imposible seguir por ese lado. Sí, sí. Y pensé, bueno, somos actores. También trabajamos por las cámaras, con las cámaras y con el audiovisual. Claro. Concentrémonos un poco en eso. Sí, sí. Y hacer trabajar la cabeza también a partir de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es que surge Alcira en COVID. Sí. En principio fue con una cosita con Cata, que fue una escenita que escribí. Yo siempre escribo antes de hacer. Y después dijimos con otra productora que hizo el desarrollo, digamos. No, vamos a hacer algo más entero con esto. Y terminé tres guiones de tres episodios de una miniserie. No, no, no. Y el nivel. Yo les puedo asegurar. Bueno, cuando él me dijo, yo me sentí muy halagada porque admiro mucho su trabajo, su perfil. Lo veo siguiendo. Dale, Cata, dale. Pero es la verdad. Es la verdad. Yo le digo y él me dice, no, de verdad, lo admiro mucho, Agosto. Me gusta mucho. Es un tipo que hace bien estar con él, ¿no? Te potencia, te eleva. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me dijo hacer algo. Te pago. ¿En serio? Te pago el almuerzo. No, no, no. Le sale carísimo. Encima paga. Le sale carísimo. Entonces, realmente, cuando me dijo esta idea me encantó. Y aparte, claro, lo que es ser alguien tan querido y confiable, no saben lo que es la producción. No saben lo que es el director que consiguió, la productora que consiguió, la vestuarista que consiguió. Es un nivel. Los actores. Y en un momento difícil, ¿no? En un momento difícil y todo el mundo también entendió el concepto de hacer ficción. Salen 80 mil dólares un día de rodaje. Es una locura. Y decidimos a pulmón, con amor y weh. Y vos. Hacerlo. Y se sumó Joaquín Maguad, dirigiendo. Vale Luque hizo el vestuario y la escenografía. Acá tengo todo. Manuel Escobar. Decilo, Cata. Acá tengo Joaquín Maguad como director. Bueno, a vos, obviamente, los guiones. Arte y vestuario de Valentina Luque. Asistencia de Daniel Intamuzú. Manuel Escobar. Intergalactic. Cecilia Amato. Cecilia, sí. Pablo Yañez. Joaquín Maguad, Diego Ferrés. Y los actores. Atención, Mirela Pascual. Pará. Antes de que te metas en los actores. Puedo hacer una pregunta. ¿En qué estabas pensando y cómo te inspiraste cuando elegiste a Wissan? La verdad es que, mirá, esta serie tiene una historia que, en realidad, Cata hace de Cata. No hace un personaje. Hace un personaje. ¿De Cata? Sí, de Cata versión agosto, te diría. Claro, es tremendo. Pero la idea es, en realidad, que la realidad y la ficción se mezclen. Y bueno, Cata está casada con Wissan. Por ende, Wissan. Tiene que aparecer. En la serie. No. A ver, filmamos en casa. Fue una de las locaciones. Él tiene también una propiedad alucinante, que es donde hacía la casa de donde estaba Mirela Pascual acostada. Claro. La abuela, Pedro, Brian. La casa de Alcira. La casa de Alcira. Y la serie sigue todas las peripecias de Alcira. Y se va bifurcando y trifurcando porque las subtramas empiezan a agarrar, te diría, hasta que más protagonismo que la de Alcira. Claro. Todo empieza porque no tiene un sope y la quieren desalojar. Sí, ahí veíamos, ¿no? En el avance veíamos. La quieren echar, en realidad, los dueños del local. Que está Ale, hoy la podemos nombrar. Ale Macho Pascual. Ale Macho Pascual. Mirela Pascual que hace de la mamá de Alcira. Ahí es cuando llaman de Ose, ¿no? Claro. Sí, que es mentira. Es mentira, claro. Todo, todo es una maldad que tiene esta embarazada. También me di el gusto de actuar con mi hermano. Es lo máximo. Mi hermano es un genio, la verdad, de la actuación, pero nunca estudió. Ahí está, ese es Fico. Nada. Sí, es él, Fico Silveira. Nada, no parecemos ni hermanos. Está Marianita Olivera, que es justo... Sí, 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 Mariana, que le metió pila también. Kim. Kim, hace un delivery. Y bueno, en realidad, lo vamos a ir subiendo a partir de... Este domingo el primero. Sí, este domingo a las 9 y media de la noche se sube el primer episodio. ¿Y dónde lo pueden ver? En YouTube. En YouTube. Es para todos. Está bien, pero tengo que entrar a Alcira en COVID. Sí, no, lo buscan por el canal Alcira la serie. Perfecto. Alcira con Z, porque a veces la escriben con C, con S. Es con C. Alcira, la serie, y ahí vamos a ir subiendo tres domingos consecutivos esta primera entrega, digamos, de este proyecto. Pero se escuchan ofertas para solventar lo que falta. ¿Qué te ha generado que la gente empiece a ver estos capítulos? ¿Te ha ansiedad? ¿Te copas? ¿Tenés ganas? ¿Qué sucede? Me da como esa comunicación que, por ejemplo, ayer hicimos el primer post, porque yo la verdad que estaba desaparecido y estoy haciendo otras cosas también artísticamente. Estás escribiendo, ¿verdad? Estoy escribiendo, sí, estoy desarrollando otras cosas más audiovisuales. Y la verdad que esa comunicación que se da enseguida, ¿viste? Y que la gente es como que te espera y ansía verte. Claro, ¿dónde estabas? Te celebra, claro. Te celebra. Pero lo lindo es como la comunicación que hay, ¿viste? También. No solo como esa cosa de, ay, qué bueno que ahora te crece un poquito la famita o la... No. Nos queda claro que eso no te importa nada. No. No importa, sí, un poco sí. Sí, pero poco, pero poco. Yo ya te dije, de acá a Los Ángeles, llévame. Qué lindo. Yo vengo de Los Ángeles. Por eso, ahora llevame. Claro, sí, llevo, sí. Cuando pase todo este quilombo que hay en el mundo, vamos. Nos vamos. Tremendo. Bueno, así que entonces la consigna, la invitación es este domingo. Ahí sería la primera. El domingo, no sé cuál es mi... Ahí está tu cámara. 9 y media de la noche se cuelga el primer Alcira en COVID y vamos a seguir subiéndolo durante tres domingos consecutivos. Primera etapa del proyecto. Y tu red social también, decíla. Mi red social es agostolatino en Facebook y en Instagram. La verdad es que le doy más bola al Instagram. Y bueno, ahí también van a ver todas las promociones y todo lo que vamos contando también. Impecable. Placer enorme de recibirte. Gracias. Con este aplauso. Y nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Nosotros nos despedimos, pero se viene la receta. Se viene Catita. Qué rico. A ver.